¡Suscríbete! Realmente me vas a volver a necesitar. ¿Sabés qué? En ese pendrive, aparte de la información de las cuentas de los Villalba, también estaba armada toda la ingeniería necesaria para que nadie pueda rastrear a donde fueron los fondos de esa fortuna. No se pueden quedar un rato más, porque tiene que tomar la mamadera en un rato, quizás... Yo te lo dejaría todo el tiempo del mundo, hija. Hay que llevarlo a la parroquia, por favor. Qué linda madre vas a ser. Te veía como lo mirabas, como lo... Sé que querés ser madre. Sí, yo no puedo. Vos. Encima, ¿qué buscás? Soy Sol Marqués Olivera, la hermana de Gabriel, el futuro marido de Ana Villalba. ¿Le dije a lo malo? No, hablando de tu novio, está justo abajo con tu cuñada. ¿La hermana de Gabriel está acá? Sí. Sí, tu hermano lo hubiese visto de no haber andado a estar rebalcándose por los rincones con la maestrita. ¿Por qué no te dejas de joder conmigo? ¿Qué carajo te pasa? Todo lo malo que pasa acá en Santa Elena es por tu culpa. Ojalá. Encarte a encontrar el dinero en vez de buscar fantasma donde no los hay. Mesura. Quiero que algo te quede muy claro. Yo voy a recuperar a mi marido. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para recuperarlo y volver a tener una familia. Y cuando digo todo, es todo. Te conviene no tener nada que ver con esto. Y a ustedes les conviene tampoco tener nada que ver con esto porque les voy a iniciar juicio, ¿entienden? Porque yo sé qué juicio hablas, a ver. ¿Eh? Lisandro, acá va a tener un infarto, ¿está? ¿Cómo? En el estudio, recién, sí. ¿Podrías hablar con la ambulancia? Sí. Recién acabo de llamar a la ambulancia, está viniendo para acá. ¿Y Victoria? No sé, no tengo idea, ¿no es dónde está? Acá nadie tiene que saber que nosotros somos parientes ni de Luciana ni de Inés, ¿sí? ¿Por? ¿Por qué no? Está feliz con mi sorpresa. Ah, ya se conocen y ya están en mi contra. ¿Te la viste a tu cuñada? Eh, sí, sí, estaba con Gabriel, le está mostrando la estancia. Ah, te vino para el casamiento, ¿no? No, falta bastante, faltan semanas para el casamiento. 37 días faltan. Yo no quiero hacerte mal. No me pasa nada, no me hace mal, yo estoy en relación de mi vida también. Sí, ya. En algún momento no teníamos que separar, no tenía que pasar esto. ¿Por qué me pedís que mienta, Gabriel? ¿Qué hiciste? Yo fui que le pasó el dato de que acá en Santa Elena había unos terrenos fértiles que le pertenecían. Y Luciana y Inés vinieron acá a reclamarlos y... Y bueno, me pareció que no era el momento de decir la verdad, nada más que eso. ¿Vos te pensás que yo nací ayer? Mirá, el tema es que si Ana se entera de todo esto, se va a dar cuenta que le mentí. Y es probable que me deje. Es bueno, sí. El tema es que si Ana me deja, ¿cuánto tiempo pensás que puede tardar Rafael en golpear la puerta de su cuarto? No me dejes ahora, Lisandro. No puedo seguir sola esto. No quiero seguir sola esto. Por favor. Le van a hacer una cirugía cardiovascular. ¿Es grave? No, no es grave, pero sí es urgente. Y el problema está que su sangre es un tipo de sangre difícil de conseguir. No me informe paso a paso, denme una solución concreta. La solución inmediata es encontrar un pariente directo con su sangre. Permiso. Lisandro. Elena. ¿Elena qué? Elena es mi hija, Bucala. ¿Qué? Te hice venir acá porque quiero que charlemos algo y quiero que estemos... Sí, pero si... Tiene que ver con nosotros, Pedro. La verdad es que yo preferiría que sea en otro momento. No. No tiene que ver con nosotros. Te quiero contar algo importante. ¿Qué? Cuando yo llegué a esta estancia y me hice pasar por Ari Menzor, estuve investigando y husmeando por todos los rincones. Y descubrí que... Lisandro es tu papá. Otra vez con lo mismo, Pedro. Otra vez con ese cuento, el ADN. Ya te dije, no me interesa. Si tuve el ADN que vos leíste, estaban adulterados por Lisandro. ¿Lo abro? Sí, sí. No existe compatibilidad genética que establezca un parentesco. No. No puede ser. No puede ser. Tiene que haber un error, señor. ¿Un error? Esto vino del juzgado. Lo recibió Estela. Mi mamá no me mintió. Tiene que haber un error. Está mal. Esto está mal. Me quisiste engañar, Elena. No se te ocurra volver a hablarle así. En tu vida. Vos seguro la convenciste para que mintiese, ¿no? Claro. Claro, me querían joder. ¿Por qué? ¿Por qué me decís ahora esto? No es la primera vez que lo hago. No directamente, pero muchas veces te lo di a entender. Y cada vez que yo abría la boca, vos me hacías creer que no te importaba. Lisandro se está por morir y tenés derecho a estar con él en sus últimos momentos. ¿Escuchaste en la radio que están pidiendo dadores de sangre? Sí. Ay, qué terrible, mora. ¿Qué pasó? Acabo de terminar de... Bueno, pero está mal limpiado, Cuca. Está mal limpiado. Pero pará, ¿qué te pasa? Elena, podemos terminar de hablarme. No quiero hablar con vos, Pedro. ¿Qué parte no entendés? Que no quiero que me hables. Escuchame, yo sé que es difícil para vos aceptarlo, pero podemos terminar de... No quiero hablar, Pedro. Por favor, te lo pido. No me hable más del tema. Siempre con lo mismo me hablás y me hablás. Voy a terminar arriba. Pará, pará, pará. Elena. Pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que sabe que vaya yo a hablar con ella. Pero vos estabas recién hablando con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Asuntos nuestros. Elena. ¿Qué pasó? ¿En seguro? No, no, no. Nada, Antonio. No, la verdad no... ¿Qué pasó? No, no sabemos qué pasó, nada. Están discutiendo. No sabemos, no sabemos qué pasó. Pero bueno, yo voy arriba a ver si puedo escuchar algo. No, va, en realidad no. Yo tenía que ir a esto. Voy a ilustrar un poquito el living y... No sé si voy a escuchar. Seguramente no escucho nada. Sí. Pero... ¿Querés que te prepare un mate, un té? Sí, quiero vos. Vamos a... Quiero estar con vos, lo único que me importa. Ok, decime. ¿Cómo está Lisandro? Igual, estamos esperando el donante. Bueno, tranquilo, porque eso va a estar todo bien, vas a ver. Del hospital pidieron sangre a Buenos Aires. No sé cuánto va a tardar. Y pensar que todo esto empezó después de que discutí con él, ¿no? Ay, basta, Antonio, no pienses eso. No te sientas culpable. Te lo dice una experta en sentir culpa. Si discutiste fue por alguna razón, no es por vos. Sí. Y después de ser tu razón. Vamos a tener que dejar de sentirnos culpables, me parece. Bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Estamos juntos, a pesar de todo. Sí, pero igual cuando estamos juntos siempre pasa algo. Vení. No. Sí, vení conmigo. No, ay. No, ay. No, ay. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque todos los días hago esto, Pedro. No te estoy hablando de eso. ¿Por qué haces de cuenta que no te dije nada cuando te acabo de decir...? Ah, Tano, te quiero escuchar. No me digas nada, Pedro. Cortala. Pero no te enojés conmigo. Te estoy diciendo lo que descubrí. No me importa lo que descubriste. No me importa si Lisandro es mi papá o Lula es mi papá. No me importa el ADN. No me importa. ¿Lo entendés? ¿Qué le dijiste? No te metas. Es asunto nuestro. No, no es un asunto suyo. Porque entre ustedes dos no hay nada. Si es un tema de Elena, es un tema mío. Agustín, por favor. ¿Cómo podés ser tan perverso de meterte con un tema tan delicado? Si ni siquiera sabés de lo que estamos hablando. Dejá de mentirle. No le estoy mintiendo. Lisandro es su papá. Es la verdad. Lisandro me lo acaba de confesar. Y me lo dijo porque te necesita, Elena. Sos la única que lo puede salvar. Necesita tu sangre para poder operarse y vivir. Por eso te vine a buscar. No, Marisol, no puede ser. Porque yo vi esos resultados de ADN y... Sos ya te expliqué lo que pasó con esos resultados. ¿Y vos cómo lo sabés? Lo descubrí cuando estaba investigando la muerte de tu mamá. Bueno, si lo hubieses sabido, se lo hubieses dicho. No, mil veces intenté decírselo, pero ella no quería escuchar. ¿Estoy mintiendo? No, Pedro muchas veces intentó hablar conmigo, pero yo no podía, no quería hablar. Bueno, ya está. Después resuelven estos temitas matrimoniales. Vení, vamos conmigo. Te tienen que sacar sangre, Elena. No, yo no quiero, yo no quiero. ¿Qué? ¿Te estás negando, basura? No, mate un poco, Marisol. ¿Pero cómo me voy a calmar? Lisandro se muere y ella no hace nada. No, es que tiene razón. Yo estoy dudando, pero no sé qué hacer, Agustín. No sé si tengo... Vení. Vos no tenés que decir nada. Tomate tu tiempo, tranquila. Sí, pero no te tomes mucho tiempo porque Lisandro se muere y es tu papá, Elena. Mira, es un papá que siempre le negó la verdad. Así que cálmate. Mi mamá no mentía. Mi mamá me decía la verdad, ¿entendés eso? Tu mamá te decía la verdad y ahora tu papá te necesita. ¿Qué vas a hacer? Gracias. Gracias. Pero qué bien se te ve. Gracias. Lástima que no puedo decir lo mismo. Qué pena. Veo que muy bien, ¿eh? Pasito, 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 pasito. Un milagro. Un milagro que te negaste a reconocer. ¿Qué querés, Marcial? ¿Qué quiero? Que seas más astuta, de verdad. Sos demasiado obvia. Tan obvia como lo fue Lisandro para con vos cuando estaba moribunda. ¿De qué estás hablando? Yo vine a visitar a Lisandro como cualquier otro familiar. No sé de qué hablás. Ustedes se creen tan inteligentes, pero no. Son como todos los simples mortales. El amor los vuelve inútiles e imbéciles. Quiero venganza por lo que le hicieron a Bernarda. Por lo que tu palabra tiene cero valor, querido. En este pueblo. A vos te destituyeron por desquiciado, te olvidás. Puede ser, puede ser. Que mi palabra no valga mucho en este pueblo. Es cierto. Pero las pruebas que puedo conseguir, sí. Pasito a pasito. Bueno, es necesario, Antonio. No, bueno. Está bien, está bien, está bien. Decime por qué me traes acá. ¿Vos te... ¿Te acordás de ese corazón que había dibujado Clarita? Ajá. Sí, me acuerdo perfectamente. Era un corazón que ella había dibujado como un deseo suyo. Ajá. Que decía, Antonio y... Y nunca pudimos ponerle nada al final. Ay, ese es el corazón del que hablaba Julia ayer en medio de su borrachera. Sí. Lo dibujó Clarita. Quería... Quería... Completarlo cuando yo me enamorara otra vez. Bueno, entonces ahora lo podés hacer. Claro que quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad. La que me muerde. En ese momento... No pude hacer lo que sentía. Pero ahora sí. Me parece una... No sé, es una cosa de adolescente. La verdad que... Ay, mi amor, yo me siento igual. Igual. Un adolescente muerta de amor. Te amo. Te amo. Que yo no soy como él. Él negó ser mi papá. Y yo no puedo negar que soy tu hija. No sé, no puedo no ayudarlo. Se están muriendo. Elena, Alicandro es más fuerte de lo que todos piensan, ¿sabés? Vos no tenés responsabilidad de nada. Es que no sé. No sé por qué. ¿Por qué me niega? ¿Por qué me negó tanto tiempo si yo nunca le dije nada? Le dije que no quería nada de él. Nunca quise nada. No sé, debo ser yo que no tiene algo conmigo, que debo tener algo que... No tenés nada. No quiere. Elena, escúchame. Vos no tenés nada. La culpa la tiene él. Pero si vos querés saber la verdad, tenés que enfrentarlo. No, no puedo hacer eso. Elena. No puedo. Tenés que decirle lo que pensás. Tenés que decirle lo que... Tenés que... Tenés que... Escúchame. Escúchame. Vos tenés derecho a saber la verdad. ¿Sabés cuál es la única verdad? Que yo tengo un padre que me aceptó nada más que porque ahora me necesita. Y yo no sé qué tengo que hacer. No sé si tengo que ayudarlo, no tengo que ayudarlo. No sé qué hacer. Tratá de escuchar a tu corazón. Si Lisandro se muere, vos no tenés la culpa de nada. Y nadie tiene derecho a reclamarte absolutamente nada. ¿Sí? ¿Vos me acompañás? ¿Sí? No sé, quizás si voy a verlo a mí es más fácil tomar una decisión, pero... Yo te acompaño a donde vos quieras. Ven. Decime que... que esto es verdad. Es verdad. Porque yo te juro que no lo puedo creer. Créelo, mi amor. Créelo, estamos juntos. Es que no lo puedo creer porque nos pasaron tantas cosas. Es verdad. Vivimos momentos tan difíciles que... estoy despierta. Estoy despierta porque te juro es que a veces me parece mentira que... que este final sea tan ideal. No, 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 no es que no es un final. Este es el comienzo. Es el comienzo de todo, mi amor. Te voy a contar algo. ¿Qué? Cuando yo llegué a esta estancia y Osvaldo me traía y te vi montado en ese caballo, yo desde ese momento sentía que vos ibas a ser el hombre de mi vida. Te juro, lo sentí. Te juro, me pasó. Bueno, yo te voy a convencer algo. Ojo. No. Cuando te vi, cuando te vi, yo estaba arriba. De hecho, yo me hice... me hice el duro, un poquito. Pero me morí. Y una cosa tan hermosa. Aparte, yo estaba tan... tan... tan parco, estaba tan oscuro. Tan oscuro estaba. Y vos... llegaste y me diste luz, te convertiste en alguien diferente, que tenía ganas de vivir. ¿Por qué todo fue tan difícil? ¿Por qué nos costó tanto? Bueno, estábamos los dos lastimados y cuando alguien siente tan lastimado por el mundo, no sé, tiene miedo a avanzar, a abrirse. No, pero yo no quiero pensar más. Te juro que no quiero pensar más en el pasado. Basta. Basta, basta. Basta, basta, basta. No, basta. Quiero que sepas algo. Si hay alguien que te va a curar las heridas soy yo. Sabeslo siempre. Siempre voy a estar con vos. Te amo. Yo más. No veo que brille el adornito, ¿eh? Lustralo más. Vale. Llevame esto, por favor. Llevame esto, por favor. Que ya fue mi último día de rehabilitación, así que no las voy a necesitar más. Lisandro está cada vez peor. ¿Fuiste a verlo? Por supuesto que fui a verlo. ¿Qué esperabas? ¿Que te pida permiso? No. Si yo sé el cariño que le tenés a mi marido. Se casaron. Mira, no me enteré. ¿Cómo fue la boda, linda? No hace falta tener una tarjeta, una libreta para consolidar una relación. Yo tengo más historia con Lisandro de la que vos vas a tener con cualquier tipo en el resto de tu vida. ¿Te queda claro, querida? Mira. No me empujes al límite porque no te conviene. ¿Te quedó claro, querida? Mi amor, ¿vos pensás que yo te tengo miedo? Me carregue a peces gordos como Bernardo. ¿Sabés cuánto me durás vos en la palma de la mano? No vayas a ver a Lisandro porque si no, abro la boca y cuento todo. Yo no tengo nada que perder. Yo creo que sí. Ramiro. Pobrecito, ese chico no sería tan triste que tenga un accidente fatal. No te metas con mi hijo. Entonces ubicaste. Mirá, la realidad es que cabalgar es más fácil de lo que parece. ¿Sí? Sí, sí, te juro. Mirá, ahora vamos a probar. Rafa. ¿Sí? ¿Nos preparaste tres caballos? Vamos a salir a montar. Sí, claro. Sí. Ay, gracias. Sos una divina. Gracias por enseñarme con todo lo de tu tío y todo. Sos un amor. No, me ayuda a despejarme un poco. Aparte, me dijeron los médicos que igual hay que esperar, que no se puede hacer nada. Claro. Va a estar todo bien, vas a ver. Quédate tranquila. Te voy a confesar algo. ¿Qué? Nunca lo vi en mi hermano así enamorado. No, no se ama. Te juro. Y mirá que le he conocido, novia. ¿Sí? ¿Muchas? Ah, mirá vos. Bueno, desde que estoy con vos me olvidé de todo prácticamente. Ay, por favor. Escúchame, ¿te has pensado quedarte varios días acá? Y no sé, me gustaría, pero qué sé, yo tengo que volver también. No, porque estaba pensando que si mi tío se pone mejor podremos comprometernos ya que estás acá. Uy, sería genial eso. Muy bien. Bueno, hoy mismo compro el anillo entonces. Ah, ¿no los compraste todavía? No, no lo compré, pero bueno, lo elegí. Podría ir a buscarlo. Ah, bueno. Sí. Sí, está bien. Dale, esperamos que se ponga bien y nos comprometemos. Qué bueno. ¡Genardo! Haceme una gauchada. ¿No le preparas tres caballos para que salgan a cabalgar? Listo, Rafael. Dale, gracias. Si ni vos ni yo somos de Chigoyen y no tenemos nada que ver con ellos. Bueno, yo sí tengo que ver. Sin querer quedé asociado a ellas. ¿Qué hiciste? Yo fui que le pasó el dato de que acá en Santa Elena había unos terrenos fértiles que le pertenecían. Y Luciana y Inés vinieron acá a reclamarlos. Y bueno, me pareció que no era el momento de decir la verdad. Nada más que eso. ¿Y te ibas a casar con Ana? Y en algún momento va a querer conocer a tu familia. Ahí, ¿qué ibas a hacer? Lo mismo que hice con vos que tiene de malo. Lo voy a explicar en su debido momento. ¿Tú no tenés nada que ver con lo que hizo Luciana? Es cierto que sí soy el primo de Luciana y es cierto que yo le pasé el dato de la laguna. No entiendo a dónde querés llegar con todo esto. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me pienso quedar callada. Voy a averiguar si vos tuviste algo que ver con la muerte de Inés y con la mía propia. No, 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 no. No tuve nada que ver con eso. De verdad, le pasé el dato a Luciana porque me pareció que era lo correcto. Que supieran que tenían tierras que podían reclamar. Nada más que por eso. ¿Vos te pensás que yo nací ayer? Mirá, cuando yo me di cuenta de lo que era capaz de hacer Luciana, traté de abrirme pero no pude. Quedé ahí atrapado entre una mentira. Estaba Ana en el medio. No podía salir. No sé, es raro, Gabriel. Vas a tener que demostrarlo. Yo eso lo puedo demostrar. De verdad. El tema es que si Ana se entera de todo esto se va a dar cuenta que le mentí y es probable que me deje. Es bueno, sí. El tema es que si Ana me deja ¿cuánto tiempo pensás que puede tardar Rafael en golpear la puerta de su cuarto? ¿Qué pasa? ¿Soy yo o me parece que no te pone muy feliz verme? Pone contenta pero no tenés que estar acá ya sabés que te odia todo el mundo a vos, Marcial. ¡Uy, uy, 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 Vos, te preocupate, ¿eh? Nadie sabe que estoy acá están todos muy pendientes de la salud del señor Itoli. Yo sé que me querés yo sé que me querés como nadie así que no te preocupes nadie se va a enterar de esta visita. Sí. ¿Tomamos una copa? No. Un café. Andate, Marcial, dale. Un pochiquito. No me voy a ir. No me voy a ir sin antes saber qué es lo que te pasa. Yo te conozco. Sé que algo te pasa y que no estás bien. Es verdad, me conocés. Se ve que yo no tanto. Mirá el traje que tenés, el reloj que tenés. Vos no podés pagar eso. Las cosas cambiaron. Los arruinados. Ahora son los Villalba. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Me vas a contar cómo lo hiciste? ¿Ahora? No. No vine a hablar de mí, sino de vos. Quería saber cómo estabas y te encuentro así, he hecho un trapito. ¿Qué pasa? El capataz no te hace feliz. Sí. Yo arruiné todo. Le estoy ocultando algo y me pesa mucho. Le volviste a mentir como en los viejos tiempos. Pero no para lastimarlo. ¿Te puedo dar una noticia de último momento? Sí. Las mentiras piadosas no existen. ¿No? Son un invento de los seres humanos, débiles, que son tan cobardes que no tienen la capacidad de decir la verdad. Es así. Vos lo elegiste, ¿no? Vos elegiste pasarte de bando. Ahora, si querés volver a mi bando, todavía estás a tiempo. Yo estoy aquí esperándote. Ni lo sueñes. Entonces, decirle la verdad. El capataz lo va a entender. Si te ama, lo va a entender. Y si no lo acepta, vos te vas a quedar con la satisfacción de haber hecho el bien. Eso es ser bueno. Puede ser. Bueno, me voy a ir. Te voy a dejar tiempo para que puedas ver al capataz. Y te conviertas en una buena persona. ¿Sabés qué? Cuando todo esto explote, se prenda fuego y queden cenizas, yo voy a venir a salvarte. Bueno. Te quiero. Te quiero. No, es que sí, a ver, yo entiendo todo. Sí, entiendo. Pero cada minuto que pasa es crucial para el paciente. No, no me calmo nada. No me calmo nada. Bueno, está bien. Está listo. No me puede dar una respuesta, no hay problema. Hablo con el director del hospital, directamente. Hasta luego. Cuca, tráeme un calmante, por favor, que se me parte la cabeza. Sí, sí, señora. Qué bien, ¿no? Que está caminando ya. ¿Qué dijiste? Digo que usted dijo que la rehabilitación le había salido bien y digo que bien que caminó. No, no, yo estoy entendiendo perfectamente lo que me estás queriendo decir. Así que no te hagas la boluda ahora. Ay, ay, perdóname. Perdóname, Cuca. Todo el mundo desconfía de mí. Me vengo a agarrar con vos que no tenés nada que ver. Perdóname. ¿Sabés qué? Sí, estoy muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, ¿no? La rehabilitación fue maravillosa, mucho más rápido incluso de lo que yo hubiera esperado. ¿Me traes lo que te pedí? Sí, por favor. Permiso. ¿Todo bien, Cuca? Sí, sí, permiso. Antonio, no te he visto, no. He estado hablando con el médico. ¿Sabés qué? Parece que hay problemas. No están consiguiendo donantes. Ajá. ¿Estás preocupada por Luisandro? ¿Sabés que sí? Mira qué bien. ¿Y sabés por qué, además? No. Porque cuando en esta casa todo el mundo me dio la espalda, él estuvo al lado mío. Él se solidarizó conmigo. Cuando vos te comportabas como si no fueras mi marido, él estaba al lado, estaba tratando de mediar entre los dos para que las cosas fuesen mejor. Así que vos también deberías estar agradecido con él. Acá en esta casa todos detestan a Lisandro, excepto vos. Pero bueno, está bien, tampoco me importa. La verdad es que no me importa. ¿Di qué es lo que te importa? ¿De qué querés hablar? Porque de mi rehabilitación no querés hablar, evidentemente. Te conté que hoy era mi último día, me ves ahora parada, caminando, sin las muletas, y no, nada, no preguntás nada. Muy bien, no, pero muy bien. Mira que bien caminas. Va. ¿Qué, qué, qué? ¿Esperás que te felicite? No, no espero nada, Antonio. No espero nada. Bueno, ¿de qué querés hablar? Quiero decirte algo y quiero que te quede claro. Yo voy a estar con Julia. Así que no pierdas tiempo amenazándola, porque no vas a lograr nada. Yo con vos no vuelvo nunca más. Nunca más. Nunca más. Eso es lo que vos creés, Toni. No. Cada día que paso lloro tu nombre. Cada noche soy oscuridad. Dime cómo hago para reír. Cuando yo regrese por ti. Dree and Dish. Desde 10.599 pesos. Dree and Dish. Ocupada en vos. Somos conectados. El nuevo Chevrolet Tonics también. Con MyLink nueva generación. Android Auto. Y un diseño atractivo e innovador. Otra de esas cosas que hacen que el mundo sea mejor. Chevrolet. Find your road. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí, me recomendaron que coma algo ahora. ¿Sí? Sí, pero estoy bien. Bueno, ¿crees que vayamos al bar? Vamos a comer algo. Sí, pero me gustaría saber, ¿sabes algo del Lisandro? ¿Está bien? Todavía lo estamos esperando. Claro. Igual ya está. Ya ganaste sangre, ya. Sí. No te pongas así. Si te lo que pudiste. Es que me da miedo, me da miedo. ¿Qué? No sé. Ahora todo el mundo va a saber que yo soy la hija de Lisandro. Y cuando él se entere no me quiere imaginar cómo se va a poner. Pero vos no tenés la culpa de nada. Toda esta situación no tiene nada que ver con vos. Sí, pero vos lo conocés a Lisandro. Sabés cómo es. Se va a poner mal. Me va a odiar, me va a querer echar de Santa Elena. Elena, es tu casa. Nadie te va a echar de tu casa. Santa Elena es tan tuya como mía. No, a mí no me importa eso. Nunca me importó. Bueno, yo te voy a enseñar a qué vale es lo tuyo. Y a qué te va a hablar vos. Si vos pudieras verte como yo te veo, te podrías una mujer hermosa. Y tan noble, y tan buena. Pienso en todo lo que vivimos juntos. Y me da tanto orgullo la mujer que sos. Es una mujer increíble. Tenés que saber eso. Gracias a vos. No estoy así. ¿A mí? Sí. Juan Miguel, ¿es de Lisandro Villalba? Sí. Acaba de terminar la operación. ¿Está bien? Sale hoy bien, está todo bien. Es un hombre muy fuerte. Se va a recuperar pronto. Tranquilos. Gracias. Toribio, ¿cómo estás vos? Yo bien, ¿por qué? ¿Bien? No sé, no es que creo mucho eso. ¿Me peleaste con la doctora? ¿Se enteraron? ¿Se enteraron? Elena le dio su sangre a don Lissandro y la operación fue un éxito. Esa Elena es más buena. Con toda la que le hizo Lissandro, yo lo hubiera dejado que se muera. Bueno, pero ahora que se sabe que ella es hija de don Lissandro, don Lissandro no le va a quedar otra que llevarla para arriba. Pero qué decir, Jacqueline, se hicieron un análisis y dio negativo. No, no es así. Ah, ¿ustedes no sabían? No. Lissandro le confesó a Marisol que Elena es la hija. Y Pedro dijo que el ADN había sido truchado. Yo no puedo creer, ¿de verdad es una porquería? ¿Un tipo que abandona a su hija y a su hija y a su hija y a su hija? ¿Qué hago te llamó la atención de Lissandro eso? Por favor. ¿Sabés la cantidad de hijos que debe tener desparramado por el mundo? Bueno, 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 basta. Vamos, vamos a trabajar. Vos andá a limpiar arriba y nosotras venís. Vamos a darle de comer a los pollos. ¡Quemate! ¡Vamos, vamos! ¿Será posible? Esta te es bien, hijita. Sí, viejita. Bueno, que ahora podría tomar un mantechito. Vamos. No hace falta, es que cada vez que me ves te vayas, ¿eh? No, no me estoy escapando. Lo que sí, si no tenés nada que pedirme, prefiero no tenerte cerca. No te molesto. Entonces renuncia porque yo vivo en esta casa y vos trabajás acá y me vas a ver siempre. Te repito, Ana, ¿te hace falta algo? ¿Te ayudo en algo? Que me trates bien, eso. Que te trates bien. ¿De qué te reí? De vos, pero realmente, sos muy infantil. ¿Qué es este jueguito cuando estamos solos, me adorás, me querés y cuando estás tu novio me tratás como una porquería? ¿Me estás tratando de falsa? No, te digo la verdad, las cosas como son. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿todo bien? Por si la ves allá, aquí, decíle que la estoy buscando. Sí, claro. Como tiene la servilletita, ¿no? ¿Eh? Nada. Te estaba buscando. Sí. El tema es que si Ana se entera de todo esto, se va a dar cuenta que le mentí y es probable que me deje. Es bueno, sí. El tema es que si Ana me deja, ¿cuánto tiempo pensás que puede tardar Rafael en golpear la puerta de su cuarto? Y me pones el tema que me gusta, el que te pedí. Es el de... Sí, me lo pones, ¿sí? Y yo ahí me paro y le regalo la cadenita a Victoria. Y le digo que la amo y todo. Es como una novela hermosa. ¿Estás seguro? Me ve que va a estar todo el pueblo acá, ¿no? No, sí. Bueno, la idea es esa, que todo el pueblo se entere también, definitivo. Me siento en un chiquilín, es ridículo, porque te quiero decir algo y no sé cómo decírtelo. No me animo. Eso es lo que me cuesta. Decime lo que quieras. Bueno, ahí voy, ¿eh? Eh... En realidad lo que te quiero... Decime. No, no, no era importante, era con... Nada, nada importante, nada importante. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Quería... Quería... Hablar con vos. Quería decirte... Que... Nada, que estoy un poco... Cansada y que si querés vos tomar algo conmigo, eh... ¿Tenés ganas? Sí, claro que quiero, tengo ganas. ¿Estás bien, segura? Sí, tengo ganas de estar con vos, nada más. Bueno. Yo acá estoy. Bueno, quédate conmigo. Bueno. Cada día que paso lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Cuando yo regrese por ti Señorito Lee ¿Sabés? Yo puedo estar observándote Minutos, horas, días, meses, años Viéndote así En la nada Entre la vida y la muerte Puedo solo contemplarte y disfrutar Te recuerdo Que nuestras diferencias empezaron Cuando tu sobrina me mandó preso Y vos me soltaste la mano ¿Cómo sigue todo ahora? Ya mataron a Bernarda ¿A quién van a matar? Marcial ¿Qué querés? Bueno, estaba aburrido Tengo ganas de hablar un ratito No viniste en un buen momento ¿Y vos? ¿Ahora? ¿Pensás seguir con Laura Mientras Está inválida? Quiero decir Todavía seguís pintón ¿Podés aspirar a algo mejor? ¿Sabés la panzada que se debe estar dando Bernarda? Este arriba O este abajo No sé dónde está Bernarda Pero te extraño No querida amiga Andate por favor Andate Andate Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? ¿A quién van a liquidar ahora? A vos Si seguís molestando La operación fue todo un éxito Pero vos Seguís caminando Por esa Delgada línea Muerte O vida Si yo pudiese elegir Si empujarte hasta la muerte O dejarte en la vida ¿Qué pensás que haría? ¿Qué pensás que haría, señor Itterni? Error No hay nada más lindo Que ver sufrir a un enemigo Antes que matarlo A ver esa cabecita Siempre está lindo, señor Itterni Siempre está lindo Me hubiese gustado estar en el momento En el que te estalló el corazón Verte infartado Qué cosa linda, ¿no? Cuando te despiertes Te vas a enterar de una gran sorpresa Soy el dueño de toda la fortuna De los Villalba Empezó mi venganza Voy a terminar con todos No voy a parar Hasta ver derrotados A todos los Villalba Ver rematada la estancia Y terminar con mi hermano Que me echó Y vos, señor Itterni, no hiciste nada Ese es mi plan Terminar con todos Y con vos también Ay, bueno, gracias, doctor Gracias, gracias Muchas gracias Ay, yo sabía que ibas a salir de esta Lisandro Lo sabía Sí, adelante Laura Te vengo a pedir que dejes el cuarto Así yo lo vuelvo a ocupar No tiene por qué ser Ya, pero Cuanto antes mejor ¿Sí? No sé de qué te reís Estoy hablando en serio No, no, está bien Pero es que vos no estás entendiendo ¿No? ¿Qué no entiendo? Que yo no me voy a ir de acá Porque este es mi cuarto ¿Entendés? Si vos querés vivir tu romance Adolescente Así de golpe que floreciste Ay, no sé Fijate Andate a otro lado De acá yo no me voy Ni yo ni mi hija Te aclaro Así que no sé Andate vos a otro lado No, no puedo ir Por la situación financiera No puedo ir a ningún lado Así que tenés que hacer Lo que te quiero Tenés que irte Y bueno Nos vamos a tener que acostumbrar Entonces Vos, tu amante Yo A estar los tres juntitos A cruzarnos Eventualmente ¿No? ¡Ah, Julia! Mirá Justo Justo No, vamos de vos Justo No, le estaba diciendo Antonio No te ilusiones Mi amor Con que vos vas a estar En este cuarto ¿Sabés? Con él Porque es mío El cuarto digo No él Así que no sé Si querés Antonio Andá sacando tus cosas De acá de a poco Y te podés mudar Al cuartito de las mucamas Te estás desubicando Ustedes se están desubicando Ustedes son los que se desubican Pensar que yo te salvé la vida Vos Yo te salvé de las garras De ese psicópata ¿Te acordás? ¿No es cierto? ¿Te acordás? Y yo te lo agradecí Y acostándote con mi marido Me lo agradeciste Mi amor Mordiste la mano Del que te dio de comer Eso no se hace Eso se paga acá Basta, basta, basta No me lajes a ir a nadie Se acabó Por favor, Antonio No entres en su juego Te lo pido por favor En este juego ya estamos todos ¿Eh? Y prepárense Porque ustedes van a perder Podés ir sacando Algunas cositas Yo no vine porque Marisol Me pidió que lo ayude con el servicio Yo le vine a A donar la sangre para la operación Pues si yo Tenemos el mismo grupo sanguíneo Mira Volvió a negarme Bueno, pero no le va a durar mucho tiempo No lo va a poder sostener Todo el mundo lo sabe Y sabés que es lo importante para vos Que ahora sí sabés quién es tu padre No sé si le sirve Pero es lo mejor, la verdad Por más cruel y cruda que sea Vos me estás hablando de un futuro De formar una familia De tener hijos Y yo no puedo Yo no necesito Que me des un hijo Yo tengo a Clarita Y de alguna manera Ella puede ser Un poco tu hija Y sobre vos Y Julia Esta es una decisión Que yo tomé Y No la voy a No la voy a dejar a Julia La amo, ¿entendés? Bueno Ya sé, papá Me estás poniendo los puntos Antonio y Julia Blanquearon su relación Delante de Clarita Así que nosotros Tenemos que irnos Cuanto antes No luchamos todo este tiempo Para irnos con mi gaja Yo voy a conseguir ese dinero ¿Y qué hago yo Mientras tanto? Vos le vas a poner palos En la rueda a Antonio En su relación con Julia Y le vas a llenar la cabeza A tu hija en su contra ¿Para qué? ¿Para qué? Para distraerlo De los problemas financieros Mi amor Si tu papá y yo No estamos juntos Es culpa de Julia Mentira Sos una mentirosa ¿Cómo es mentirosa? Mirá A mí no me digas mentirosa Mocosa, ¿eh? Soy tu madre Así que me vas a hablar Con respeto ¡Soltame! El misil Que dirigí Rumbo a Santa Elena Está a punto de impactar Si es que ya No lo hizo aún Me encanta No se reponen de una trompada Que enseguida viene la otra A ver que Cada vez que me llama al banco Es para dar más noticias Bueno Me parece que son temas familiares, ¿no? Hablemoslo en privado mejor Te vi la cara cuando te enteraste De los problemas económicos de la familia Sol, ¿qué querés? Ana es una buena persona Estás con ella por la plata ¡Sí! Estoy con ella por la plata Porque es linda Porque es buena Pero todo lo linda y lo buena que tiene No me sirve de nada sin su plata Está buenísima Me dan ganas de llorar No, no lloran 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 No lloran No lloran No lloran No lloran ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Vos querés saber la verdad? Sí, la verdad Estoy enamorado con un chico de 15 años, ¿entendés? ¡Ay, pero alto! Sí, está, yo ¿Qué pensás? Yo voy a hacer todo lo que sea necesario Para que lo saquen Osvaldo Siempre supiste que Elena era hija de Lisandre Nunca dijiste nada Tuve mis motivos Igual no te voy a dar explicaciones a vos Me viste sufrir por esto Me viste llorar Y no me dijiste nada Porque no te quería lastimar Vos decidiste por mí y eso está mal Yo no te lo puedo perdonar Elena Quiero estar sola Quiero estar sola, no sé si escuchaste Pero no la sigas Déjame en paz ¿Por qué por una vez en tu vida no dejás de ser tan egoísta? Y no pensás en lo que necesita ella en lugar de lo que querés vos Lo que importa es que con Lisandre no estamos bien Él tiene problemas de plata Y no va a poder darme la casa que me prometió A mí no me importa ¿No te importa? A mí lo único que me importa Es haber encontrado a mi mamá Y que me quiera Qué buen trabajo que hizo la mujer que te crió No le pude hablar con mi mamá ¿Vieron? Y me di cuenta que ella es buena Que en realidad es buena La... Me estás pisando la alparata La... Sí, es buena Es buena tu mamá Es una buena mujer Y sobre todo es tu mamá Así que... Mi amor ¿Cómo estás, correte? ¿Cómo estás? Mal, mal ¿Cómo crees que estés? Encima acá el servicio es horrible No seas el favor de contarme No mal le mandaste a Elena ¿Qué le pasa a esta? Sabe la verdad ¿Qué verdad? Que sos el padre ¿Vos le dijiste a Elena que yo era el padre? ¡Pero sos estúpida! Pero sin Elena te estabas muriendo, Lisandro ¿Qué te pasa? ¡Lisandro! ¡Doctor! ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Y cómo estás con eso? Escuchame, yo hace meses que ya sé que Ana se va a casar con Gabriel Ya está, ya... Aparte yo estoy focalizado en vos ¿Me preguntaste si me gustaría tener un hijo con vos? Sí, sí me gustaría Si Ana de repente se convierte en una chica pobre ¿Qué va a hacer Gabriel? La va a dejar ¿Qué va a hacer Ana? Va a correr a los brazos de tu capataz ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer para evitarlo? Te vengo a proponer que trabajes para mí Y llegado el caso que te sumes al negocio ¿A cambio de qué? A cambio de que no dejes a Ana No, quizás lo mejor es... Es que vaya hoy a tu compromiso y que lo vea Y que me dé cuenta que... Que ya está Te digo esto, no tengo un estomar Te voy a estrenar mucho Mucho Yo también